Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta entrevista. Ahora damos una bienvenida muy especial y muy cálida porque me siento identificado y me agrada la idea de poder también hacer este tipo de entrevistas porque la de hoy es una entrevista muy especial porque es una persona que ha formado parte de revistas de Lucha Libre, que ha sido anunciador, que también fue parte fundamental en los inicios de AAA. Y ahora pues el gusto de tenerlo aquí y que pues nos regale un poco de sus vivencias dentro de la Lucha Libre creo que es muy muy importante y le doy un gran gran saludo y una gran bienvenida a Lucha Libre entre nosotros al señor Humberto Gutiérrez, El Rayito. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal mi estimado? Muy buenas tardes o días, depende de la hora que nos estén viendo o escuchando, pero la verdad me siento muy muy contento por esta por esta invitación y la verdad para mí es un gusto pues compartir con todos y cada uno de ustedes siempre parte de las pocas experiencias, ¿verdad? La verdad que se me han presentado durante estos casi 30 años van a ser de estar dentro de la Lucha Libre en México, ¿no? Para mí pues es un honor también para mí este contar con con tu apoyo, con esta entrevista y para todos los amigos que están también este pues en este fiel tu programa y tu concepto, ¿no? Muchas gracias y de verdad es que son 30 años que me imagino no han sido fáciles, ha sido picar piedra, ha sido este luchar prácticamente también contra trabucos, ¿cómo se inicia El Rayito dentro de este ambiente luchístico? Pues mira Pablo, este como todo aficionado, pero me acordaba hace unos días de que de niño me ponía a jugar luchitas con mi mamá en la cama cuando veíamos las películas del santo, ¿verdad? Clásico y después viendo las películas y a mí me comentó mi mamá que me llevaban muy chico a la arena coliseo cuando veníamos a Guadalajara, yo viví muchos años en Mascota Jalisco y cuando me venimos a vivir a Guadalajara hay algo que no había platicado y sí lo he platicado contigo, he tenido algunas entrevistas ya también con algunos compañeros y te lo platico así y cuando yo compraba la revista, ¿te acuerdas? Había en aquella época estaba en esta esquina, Lucha Libre, El Halcón, la primera etapa de la revista Super Lucha, ¿te acuerdas? Había un librito, un manual, no sé si alguien se acuerda de él, que decía cómo aprender lucha libre o cómo ser luchador, era un libro de en blanco y negro y yo me puse a verlo, ¿eh? Yo decía, no, pues a lo mejor viendo ya me hago luchador, ¿no? Esto no lo había platicado con nadie, te lo estoy dejando a ti, Pablo Entonces, este, yo me acuerdo que en aquel antes me costó unos 20 pesos y venía como a hacer ciertos ejercicios, pero pues era, era algo muy superficial, obviamente no iba a ser luchador viendo ese libro, ¿verdad? Y entonces empiezo a ir, tendré unos 14 años, 15 años a la Feria del Palenque de Madrid y ahí me empecé a ser aficionado, ahí me tocó ver luchar a Super Astro, a Mil Máscaras, a, yo fui mi maestro de América Salvaje, a Chacarra, a Lobo Gitano, a toda una generación, te estoy hablando en los ochentas, a finales más o menos de los ochentas, sí. Y me gustó mucho la lucha libre, yo me acuerdo que inclusive llegaba afónico, afónico a mi casa y le pregunté a alguien que dónde podía entrenar lucha libre, entonces me dijeron que en el, con el profe de América Salvaje, en el gimnasio Zurita, pues ahí había oportunidad y así fue como empezamos, me aventé dos años con él, entrenando lucha libre y entré también como cortador de máscaras de él, yo lo ayudaba con él. Entonces, imagínate, yo ahí me tocó conocer a Oro, a Plata, a TNT, a Conan cuando no había perdido la máscara, o sea, antes de que fuera el gran Conan, ahí llegó porque el maestro, el papá de mi maestro, era joyero y le hacía las placas de oro, ¿te acuerdas que Conan salía? Que decían con, ah, pues él se las hacía, las máscaras nosotros se las hacíamos. A Lo Machín, me tocó cortar todas esas barbas que llevaban las máscaras y las chamarras, a mí me tocó. Entonces, llegaban, pues llegaron ahí los Dinamitas, el Perro Aguayo, mucha gente de la colección en aquel entonces como Superestrella, los Dr. Skin, los Samuráis. No, o sea, muchísima gente que me tocó conocer en aquel entonces que obviamente ya no existe. A la fiera, nosotros le hicimos unas mallas a la fiera, unas amarillas que venían con unos grabados como manuscritos, ¿no? Y la sacó mucho tiempo, nosotros las hicimos. Entonces, así fue como me fui metiendo y me acuerdo, hay que otro dato también. Yo hace poco subí una fotografía con, que le tomé al Diablo Velasco en el Casino Bogambiles de Guadalajara. No fue en mi primera foto, fue una de las primeras fotos. Y la primera vez que anuncié tampoco fue en la Arena Victoria con don Roberto Paz hace como 20 años. Fue mucho antes, porque yo fui a acompañarlos a una función a Jocotepec, Jalisco, ahí cerca de Chapala, y no había quien anunciara. Y me acuerdo que me tocó agarrar el micrófono, según yo me acuerdo, y con una botella de Fanta, este, hacer como que sonaba la campana, ¿no? Sí, sí, ya te me estaba acordando de eso. Pero sí, ya se han muchísimos años, o sea, he visto generaciones. También me retiré un tiempo, ya hablaremos de eso, pero siempre la lucha libre, haga lo que haga, donde me he parado hay lucha libre. Hay canciones, hay gente que me conoce. Es algo que me quise yo librar en algún momento de mi vida. Y no pude, no puedo, así me voy a, inclusive mira, traigo el chaleco, lo puse también para ti. ¿Sabes qué es el chaleco? Es el chaleco que me dieron antes en lucha 2000. Después yo seguí con él y le puse atrás Superluchas. Atrás trae un autógrafo de Homero Simpson, de los Simpsons, la voz ahorita, que es de Víctor Manuel Espinosa. Así es. Y de Osvaldo Monos, que es el personaje, autor del personaje de Gloedemon. Él me hizo, de hecho, no he encontrado, pero él me hizo inclusive una caricatura de Rayito, de Magnus, que decía, este, no, pues yo lucho, soy anunciador, pues como todos los oyen esto. Y dice Gloedemon, ¿verdad? Le dice a Magnus, no, pues yo soy como tú. Yo en mi casa lavo, plancho, hago de comer. O sea, era un todólogo también. Y esa caricatura también me la hicieron, pero no la, me parece que ya se perdió. Creo que fue publicada en Superluchas en alguna ocasión, pero, por eso fueron mis inicios como aficionado. Eso fue en los ochentas. Ochentas. Ochentas, entonces yo me retiro de con el maestro porque fuimos a entrenar en algunos, nos cambiamos, fuimos cambiando de sede. Y de ahí, este, en aquel entonces salieron luchadores aquí de Guadalajara. Bueno, ahí de la camada de él como el Meteoro, que después fue el Indio Dínamo en Paz Descanse, el Guerrero Nocturno, el Castigador, y algunos otros, pues, que no, no llegaron tanto a sobresalir. Y de ahí ya, este, me retiré y me fui a debutar por mí mismo a la Arena Benito Juárez, en una arena que estaba en Zapopan, como Colmillo Sagrado. Hay una foto que tengo ahí con el negro, y fue la última vez, de hecho, que en lo personal yo vi a Oro, ocho días antes de que falleciera en ese vestidor. Ay, o sea, y Oro era mi ídolo. Y nunca se me olvidó esa imagen cuando entro al pasillo del vestidor, y lo veo sentado tomándose una fría, y le digo, hola, ¿cómo estás? Hola, Reyito, ¿cómo estás? Bien. Y luego me dijo el fotógrafo de ese día, me dijo, ¿te tomo una foto? Le dije, no, después. Y mira, sin llegar a jamás imaginar que nunca más lo volvería a ver a Oro. Entonces, esos fueron mis inicios, pues, como aficionado, como cortador de máscaras y equipos, que hacíamos los equipos, y, pues, también como luchador poco tiempo, la verdad. Así es. ¿Cómo? ¿Qué de pasar? Es una transición muy, ¿cómo describirla? De luchador a, después a periodista, fotógrafo de lucha libre, digo, tal vez ya se tenía cierta experiencia, ¿no? Porque, pues, los mismos compañeros ya lo conocen, ya había un acercamiento previo, ¿no? No es tan difícil. Bueno, no, realmente, mira, yo aprendí a leer y a escribir a los cinco años, entonces, me gustó mucho la poesía, y cuando, y la fotografía también, me gustaba mucho la fotografía, pero no la practicaba. Yo no estudié periodismo ni comunicaciones, mucha gente lo sabe y nunca lo he ocultado, pero mi abuelo fue periodista en México, y mis tíos, mi abuelo fue uno de los fundadores de Lo Universal, entonces, yo creo que ya lo tenía, tengo un tío que también ha reportado espectáculos, y de los medios, entonces, yo creo que ya lo traigo en la sangre. En la sangre. Entonces, sabía leer, sabía escribir, sabía redactar, porque es muy importante, soy muy perfeccionista en ese sentido. Entonces, este, ya en el 2001, después de que termina la primera etapa de Superluchas, pues sale la revista Luchas 2000, y mandó un reportaje a México, con el concepto de las máscaras más pequeñas del mundo, y la redacción la hago yo, entonces le comento yo al señor Tiono Mañón, con el cual sigo teniendo contacto, muy buena amistad, y vienen cosas muy interesantes con él. Le planteo yo que porque no hay algún reportero o algo, y me dice, pues, yo les he comentado que se organizan, no sé qué, no sé quién, este, me dijo, ¿tú quieres ser? Yo me quedo así como que, este, ¿en serio? No me la creía. Pues sí, así es, y a mí me presentó Pedro Olveda como el referí, con, este, Pedro, el tigre Olveda, que le mando un saludo, por cierto, con el ingeniero Julián Sánchez, allá en el 2000, 2001, y entré como el primer corresponsal, y puedes checar cualquier revista de esa época, donde aparece Humberto Gutiérrez al rayito como el corresponsal. Entonces, este, ahí iniciamos en ese, en esos, en esos años. Y yo, todo es una cosa, yo la verdad, pasaron seis meses y no me la creía. O sea, yo estaba en un ring, este, así, pegados a los luchadores, y pues yo los veía en televisión, porque mi etapa de luchador, pues no fue tanto, fueron unos meses nada más. Pero ya, ya tenía la responsabilidad de mandar una nota a México, generar un contenido. Híjole, sí tardé tiempo en, en aceptar esa situación. Y obviamente hay partes donde pierdes el piso, donde se te sube la fama, porque el escribir es un poder, el escribir es un poder, y antes era de mucho respeto, ¿verdad? No como, no como hoy que, todos son periodistas, todos son reporteros, todos son, todos, todos, todos saben de lucha libre, nunca han pisado un ring, pero son expertos en lucha libre, escriben con las patas, con perdón de las patas. Sí, sí. Pero bueno, no es que yo me crea más que nadie, y te voy a platicar ahorita una situación a ti también en exclusiva al final. Ok. Para que te des idea de las cosas que tiene uno que aguantar. Pero bueno, esos son mis inicios, este, como periodista, y fue, te digo, querérmela, fue algo no fácil, pero en ese mismo año empecé a generar mucha información, entrevistas con el faraón, entrevisté a TNT y me tocó hacerle un homenaje a la Arena Zapata en diciembre de ese mismo año, y de ahí hacía mucho trabajo, ¿no? Hasta terminar esa etapa con Luchas 2000 y luego ya fundamos Superluchas. Son dos de las revistas más emblemáticas de los últimos años, hablando de lucha libre, y las que mejor contenido siempre han entregado al aficionado, lleno de reportajes, siempre cubriendo hasta la función más local, que podríamos decirlo así. Yo recuerdo que veíamos ahí las funciones de aquí, de la Arena Toluca, que estaban anunciadas, los corresponsales, y decíamos, bueno, tal vez algún día nosotros lo lleguemos a hacer también, ¿por qué? Porque tal vez no era tanto el, bueno, en lo personal no era tanto el llegar a ser luchador, era este, no sé, siempre admiré también el trabajo que hacía un doctor Morales, un Arturo Rivera, esos grandes narradores de antaño, ¿no? Bueno, que dieron voz a esa, este, bueno, en mi tiempo, pero pues llegan también las, las revistas que nos abren más horizontes, y nos hacen ver que, pues no todo es triple A, no todo es el Consejo Mundial, también comenzaba la Arena Naucalpan, había en Tijuana, en Tijuana venía también una desbandada de luchadores enorme, en Monterrey, este, ¿cómo estos dos conceptos de luchas 2000 y superluchas, llegan al lugar en el que están ahora? Bueno, respecto al generar información, es que estoy, mira, estoy bien a gusto, me siento tan a gusto que me recosté, la verdad, sí, 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 así como que estoy como, y estoy como en mi casa y con tu casa, no hay en la casa de todos, así muy cómodo, no me gusta mucho pensar las preguntas, me gusta contestar lo primero que, que es, no que se me ocurren, fíjate que, me jacto de haber apoyado mucho a la lucha libre, este, durante 12 años, en esas dos revistas, y si alguien hubo que le dio difusión a muchos elementos y a las arenas, no solamente a la arena Coliseo, sino a la Victoria, al gimnasio México 68, a la arena Jalisco, este, y a funciones, eh, fuera y dentro, fue un servidor, si hubo alguien que le dio difusión durante 12 años a la lucha libre en Guadalajara, fue un servidor, y mucha gente lo sabe, mucha gente lo sabe, yo recibía muy poco, pero fui de los pocos que recibían algo cada quincena, y lo hacía por pasión, lo hacía por gusto, lo hacía poniéndole de mi bolsa, sacrificando mucho tiempo con mi familia, entonces, eh, pero eso de generar información, porque, si tú llegaste a ver, pues tenía mi propia columna, era por los pasillos, eso me, cuando sucedió eso, para mí fue un, un avance muy importante, porque yo ya podría hablar de lo que yo quería, anécdotas, chistes, y bueno, ya al último, cuando hicimos la lucha 2000, pues ya al último, ya no me proyectaba tanto con eso, porque para mí ya, yo ya sabía que había un proyecto nuevo, que había un proyecto más, eh, muy interesante, y, y justo, en aquella época, y, y dejé de escribir tanto, o sea, ya nomás me quedó otras cositas, pero, sí, eh, es, fue importante, eh, en las dos etapas, pero la política que se ha manejado dentro de la revista, Pablo, es que, eh, ¿cómo vas a hablar de un luchador, si nadie lo conoce? O sea, tienes que, tienes como que vender algo que ya está establecido, y esa es la otra parte, si tú no, si tú no das a conocer a alguien, pues, ¿cómo le vas a dar la publicidad necesaria? ¿Cómo se va, cómo se va a dar a conocer? Y esa era la, la, la dualidad de esas dos situaciones, que sea, que en ocasiones, si se me permitía escribir de luchador X, o de sacar una función X, y, pero no siempre, que porque quién era ese, pero si yo, y se me permitió más, trabajar así de esa manera, en superluchas, si tuve más facilidad, yo de, de dar a conocer a, a muchos luchadores, que nadie conocía, y te lo digo honestamente, no les cobraba yo por los reportajes, ¿eh? Hubo alguien que, sí, que me había quedado 200 pesos, o 500 pesos, pero fue muy raro, yo creo que, si fueron 4 o 5, durante todos esos años, fue demasiado, ni siquiera, cuando yo tuve la primera revista, de lucha libre en Guadalajara, que fue en el 2003, por la lucha libre del occidente de México, pues llegó a suceder, y la primera es magna, de lucha libre en Guadalajara, también si te vas a acordar, o sea, la primera, la primera programa de radio de lucha libre en Guadalajara, la primera tienda, muchas cosas que se han hecho, este, durante todos estos años, y no se me caen, y no se me quitan las ideas, ni las ganas, no entiendo. Creo que es algo que, que muchos, este, no sé, tenemos por, por la, con la idea de, de hacer crecer la, la lucha libre en nuestros lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, Guadalajara, nosotros aquí, aquí en Toluca, pues ahora que, desde que desapareció la arena, era muy, y raro ver alguna función, no sé, en el gimnasio, en Agustín Millán, este, en, en diferentes lugares, pero ya no era la misma proyección que tenerlas en una arena, aquí desaparece la, la arena Toluca, y se van a refugiar a, a algunos gimnasios, este, funciones, pues ahora sí que, como dicen por ahí, no sé si se, si se, sean moleras o no, pero la verdad es que, a veces hay mucha calidad en este tipo de, de, de funciones, no sé, en algunas fiestas patronales, en los mercados, y, pues también, esos luchadores son a los que también hay que darles proyección, no sabemos hasta dónde vayan a llegar más adelante. Sí, así es, definitivamente, y, uno de los claros ejemplos, cuando empezó, pues ahí está, por ejemplo, Proust, que aquí empezó Guadalajara como latino, y tengo unas fotos del que le tomé, acá por, por, por un, ay, de ahí se me fue el nombre, pero, si era latino, no era Rush, o sea, sin llegar a, también me tocó entrevistar cuando empezaban a, este, a Palacio Negro y a Metal Blanco, y ya pues ya sabes quiénes son, Máscara Mágica luchó conmigo en un cartel de, el TNT, y no era Máscara Mágica, entonces, Máscara Mágica, perdón, ya ando confundiendo, Máscara Dorada, Máscara Dorada, entonces, sí es, sí, Máscara Dorada, sí, entonces, sí es, eh, importante, bueno, para mí, lo, lo ha sido siempre, cuando alguien me pregunta, que, que se siente, que se ha sentido estar, con mis Máscaras, y con, Don Pedro, el Aguayo, mi padrina, Paz de Estanza, y con, muchas figuras, eh, llegué a perder un momento, esa, esa, esa parte en donde, los hacía más, o los hacía menos, para mí, todos han sido importantes, para mí, todos son, claro, que hay jerarquías, hay trayectorias, que se deberían de respetar, y que ya no se respetan, pero, eh, el lugar, tan importante, es una primera lucha, como una lucha estelar, y a veces son mejores, las, las, las primeras, que la estelar, porque ya van pagados, porque les vale, eh, eso, eh, lo que, lo que, lo público, si me entiendes, entonces, eh, y para mí también, no hay arenas chicas, ni hay arenas grandes, todas las arenas, son importantes, desafortunadamente, si hay promotores, que son muy listos, que han sabido vivir de esto, que, o que venden funciones, y que luego no te quieran pagarte, porque vas a lo echar gratis, entonces, es lo que ha desvirtuado un poco, pero, si es importante, que todos los medios, tomemos en cuenta a todos, pero también, Pablo, llega a una exageración, en donde, yo te digo, porque hay muchos medios, en Guadalajara, hay muchísimos medios, ahorita, especializados, en Lucha Libre, la gran leyenda, fulano de tal, de Ciudad Guzmán, Y de este, no es cierto, o sea, ¿de dónde inventan que es leyenda? O sea, para llegar a ser leyenda, dentro de Lucha Libre, se necesitan muchos méritos, muchos años, mucha historia, y no hay respeto, ni siquiera hay respeto, dentro del vestidor, entonces, se ha perdido mucho de eso, pero sí es importante, que todos los medios, que estomenan a todos, se encuentran por igual, unos necesitan de otros, todos necesitan, anunciadores, referes, luchadores, promotores. Así es, no, no es desvirtuar, ¿no?, porque un luchador sea recién debutado, el trabajo que ha hecho, porque ya trae dos años, de haber comenzado a entrenar, por lo menos, creo que, ese mérito, también se le debe de dar, a la hora de, de un pago, a la hora de, de llamarlo, para una función. Ah, sí, pero pues, ahorita no hay, yo lo he comentado hace poco, no sé si leíste algo sobre, sobre eso al respecto, de que, muchos luchan por ego, muchos luchan por, lucharse a notar, por sentirse vivos, sin pensar en consecuencias, sin pensar en, en que la lucha libre, porque no podemos ser responsables, a la lucha libre de algo, de nuestras propias decisiones, yo he visto muchos, muchos, muchos compañeros, que los vi encumbrados, en lugares increíbles, y ahora los veo, sin poder caminar, en estillas de ruedas, en situaciones lastimosas, pero no es culpa de la lucha, Pablo, es, es responsabilidad, de sus decisiones, y he escuchado mucho, ese término, es que yo por la lucha, perdí esto, es que, no, no, no se hagan, este, patos, o sea, ese es por los excesos, en todos los sentidos, así de sencillo, entonces, si tú no enfocas, ahorita la lucha libre, es un hobby, para la mayoría de todos, no nos hagamos tontos, la mayoría, la mayoría es para pasarla, desfogarte, porque también pasa mucho, y porque te gusta, porque es la pasión, pero como negocio, es, lo es para muy pocos, en realidad. así es, sí, lamentablemente, eso es lo que ha llevado, también, un cierto declive, también, en la lucha libre, ¿no? Y han aparecido, empresas por todos lados, tal vez, unas no tan serias, como otras, y pues ahora, todo el mundo es promotor, también, ¿no? De repente. Ah, sí, también, hay luchadores, hay luchadores de Facebook, promotores de Facebook, referis de Facebook, no, no, la verdad, está bien podrido, el ambiente ahorita, me decía mi compadre Kalel, dijo, compadre, ¿vas a regresar a la lucha? Le digo, pues sí, no, dice, está peor que antes, y yo no se lo creía, yo dije, va, por algo no quiere que regrese, ¿no? Es envidioso, compadre, y sí, me doy cuenta, realmente, que esto se ha tergiversado, de manera tremenda, o sea, antes, y tú lo sabes, no teníamos los medios, porque yo empecé con una cámara rusa, Zenit, Reflex, de cortinitas de tela, yo empecé con esa, y después tuve una, de siete pixeles, o sea, era, fuimos pasando, ¿no? por etapas de, la cuestión de la, de tomar, de los equipos, el internet costaba 20 pesos, la, yo mandaba las notas a Lucha 2000, con fax, por fax, porque el internet era muy caro, y muy lento, tenía que ir a las, a las, a las Kodak, o a las Navarro, a imprimir las, las fotos, para mandarlas, escanear, o sea, era todo un rollo, como no como hoy, Sí, no, ahora, ahora ya, ya se escribe, y se envía, el correo. con el celular, y en vivo, y en caliente, lo primero que se te ocurra, ¿verdad? Y dicen, cada tontería no saben ni escribir, y sí, y sí, la verdad, sí critico yo mucho eso, este, unas faltas de ortografía, que denotan, a ellos les vale madre, pero, pero denota su poca, su poca educación, en muchos sentidos, y sí es importante, porque te lee mucha gente, y si la, y si el ambiente de la lucha libre, está lleno de basura, pues no tienes por qué echarle más basura, así es, ¿me entiendes? Pero también en mi caso dije, bueno, voy a regresar en mi, haciendo mi trabajo, pero como de la mejor manera, siendo objetivo, lo más propositivo, porque decía Blue Panther en una entrevista, es que no hay secretos en la lucha libre, sí, sí los hay, sí hay secretos, hay muchísimos secretos, así es, pero esos secretos, tienen que quedarse, aquí, aquí, exactamente, y en el, y en el vestidor, así es, yo no, es correcto, y todos lo sabemos, pues sí lo sabemos, pero no lo hacemos, ese es el problema, así es, si hay, si hay alguien que haya sido, que sea responsable, de cómo está la lucha libre, actualmente, es el mismo luchador, no hay otro, a un vestidor no se pasa, si no estás programado, a un luchador, a un vestidor no se pasa, si no eres parte de la función, o sea, se ha descuidado mucho, en ese sentido, cuando sales con, cuando salen de la arena, con la máscara en la cintura, eh, que revelan, por eso a muchos, a muchos no les gustó, la película de luchador, con este, Mickey, con este, ah, exactamente, porque, porque sí, dice muchas de las verdades, pues no dice, las muchas, las dice todas, entonces, obviamente, yo no defiendo la lucha libre, como algo real, por eso, por eso me, me da risa, Pablo, me da risa, que la gente se apasione, con controversias inútiles, con generar, sí, a ver, es, es justo, que el doctor Wagner, haya perdido la máscara, y que se haya, y quien te preguntó, a ti, que te importa su vida, eh, que, que te metes, y, y por qué, este, no fue este, y por qué el otro, no fue, gente que no la hayas, en la vida, pero que se quiere dar a notar, y no es libertad de expresión, yo creo que es una libertad, ay, es que quiero decir un poco más fuerte las cosas, es la libertad de estupidez, pues, para que me entiendas, una libertad de estupidez, de expresión, de que yo les digo, yo le platico, no, y, y, y cualquier cosa que digas, que se genere, es, se, se puede viralizar, se puede, así como que destruya, pero sí, la verdad, sí me da risa gente que nunca ha pisado un ring, que nunca ha entrenado lucha libre, y que sean especialistas, y juzgadores, sí, es que fulano, eras drogadicto, y es que, y ya te checaste tu vida, y ya te checaste que estás haciendo, metiéndote en la vida de los demás, por eso, para mí, Pablo, es muy importante, eh, contar lo que se ve en un ring, la publicidad, la promoción, como antes se hacía, ¿no? Porque si supieran realmente cómo es, o sea, nadie iba a ver la lucha libre, y no solamente la lucha libre, Pablo, sino el fútbol, que está lleno de vicios, lleno de mafias, el box, el, el, el espectáculo, porque yo también estuve con 19 programas al aire en Guadalajara, y tuve mi propia radio, y tuve un programa de artistas, y conozco el ambiente perfectamente, entonces nadie me va a platicar, todos los ambientes están llenos de excesos, todos los ambientes, la gente supiera, claro, y muchas cosas están arregladas, igual que la lucha libre, la verdad, así es, para qué nos vemos, pero la parte bonita, que nos gusta a los aficionados, porque lo sigo siendo, es esa parte del espectáculo, esa parte del brillo, los colores, la magia, los lances, la entrega, la sangre en ocasiones, pero también la lucha, la lucha extrema, yo la respeto, pero también, acabo de ver una de un, en un carro, y no sé qué tanto, la verdad, se me pareció excesivo, o sea, qué falta, que le saque el machete, y le corte la cabeza, o qué, yo creo que la verdad, hay líneas, ya en ese sentido, a mí lo personal, lo respeto, pero no lo disfruto, y no lo comparto eso, hay cosas que no, hay muchas cosas que, y también yo, yo lo he dicho, hace unas semanas, tuvimos a Sádica, que precisamente, tuvo una lucha así, este, en un carro, en el deshuesadero, este, y si lo comentamos, no soy, yo creo que fue esa, yo creo que fue esa, fue contra Sádica, contra Sádica, bueno, yo me acuerdo, que vi a Lid, creo que estaba Lid, y otros, pero, me dieron ganas, de llorar, de tristeza, porque, lo consideré, una violencia excesiva, digo, la respeto, no la, no la, públicamente, no la critico, creo que lo estoy haciendo, nada más contigo, desde mi punto de vista, yo no llevaría, a mi familia, a ver algo así, no, en lo personal, no, muy respetable, de lo que hace, no cualquiera lo hace, yo creo que yo, si me hubiera quedado, después de cuatro años, de haber luchado como Magnus, me hubiera gustado ese estilo, que bueno, que no lo, no lo hice, y fíjate, que una de mis, sino en mi última lucha, iba a ser precisamente, ahí te va otra, que no había compartido, contra, yo el líder, un 27 de agosto, un 28 de agosto, íbamos a hacer una función, iba a luchar yo con el mano a mano, pero en mi casa, no me dejaron, en aquel entonces, y yo creo que, si era, si era, hubiera sido mi última lucha, al final, pues me retiré, nada más así ya, sí, pero, pero si este, tiene su chiste, la lucha extrema, obviamente sí, pero yo, ya hay cosas que, que se pasan, sí, hay límites, que se exceden, y pues, también hay, hay facetas, en, en su trayectoria, hay entrevistas, ¿cuál es la entrevista, o la, la reseña más importante, en su carrera, la que siente así, que dice, ah, esta es la que me, me llena de orgullo? Yo creo que, hay varias, hay varias, este, muy importantes, creo que, mira, ha pasado el tiempo, y me he perdido, mi memoria, mi memoria se ha ido borrando, poco a poco, de hecho, lo he hecho de manera intencional, porque si, recordara todo, y viviera todo, me volvería loco, o sea, de todo lo que vi, todo lo que viví, todo lo que sé, el 20 aniversario del Santo, por ejemplo, no sé si te acuerdas, en Superluchas, se llamó, crónica de un viaje, por 20 años de leyenda, fue un, un gran evento, nunca, nunca, pensé que yo iba a cubrir, ese evento, y si hice una, una redacción, desde que llegué, a la, 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 a la Superastro, que nos llevó, que Baby nos llevó a, que fuimos a Bonsuelos del Ángel, que ahí me tocó ver a Horacán Ramírez, a Joe Silva, a Fantasma, eh, que de ahí Baby Richard nos llevó al Mausoleos, y que iba a estar sentado con Carlos Flagardi a un lado, con Canek, o sea, que me tocó ahí, este, recibir también, y tomar una fotografía, con Black Shadow, o sea, cuando yo vi a Black Shadow en la entrada del, del evento, porque minutos antes, nos llevó Baby Richard, y dice, Baby al Doctor Morales, Doctor, ¿cómo está? Mi Baby, ¿cómo estás? Mi Baby, Doctor, le presento al Rayito, y le dice el Doctor Alfonso Morales, ¿quién no va a conocer al famoso Rayito? No, la puerta me quedó bien ancha, jajaja, ya me conocí al Doctor Alfonso Morales, entonces, digo, estar sentado con todas esas celebridades, pues, ¿qué te puedo decir? Fue uno de mis reportajes, cuando, eh, monté la primera Magna Exposición de Lucha de Guadalajara en el 2003, mis padrinos fueron el Demonio Blanco, estaba Relámpago León, estaba el Mongol, que, 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 o sea, un evento sin precedente en Guadalajara, apoyado por el gobierno del Estado de Jalisco, eso, eh, la, el adiós de Carmelo Reyes en Lagos de Moreno, la fotografía es que le tomé ahí en el malecón, no, es la fotografía que salió de Místico, cuando fue hace su trayectoria, en la WWE en la portada, yo le tomé también, no, o sea, son incontables, yo creo que todos, sí, sí han sido muy importantes, pero sí, el, no sé si te acuerdas, el día del padre con, con los Aguayo, allá en, en Tala, también, esa revista dos páginas también, y lo más, no, no, o sea, es, no, no, ya no, ya no recuerdo yo, son incontables, sí, son demasiadas, de hecho, Calela, mi compadre subió una, un reportaje que hice de, a media página de, eh, 10 años desaparecida, la arena olimpia, ni me acordaba que yo había hecho eso, sí, la verdad me pasa muy seguido, como, me retiré unos años, pensando no volver jamás, nunca, este, me deshice de todo prácticamente, quedó muy poco, y fíjate, casi todos los días subo, subo y cambio, con portadas y perfiles, pero no, no lo hago por ego, porque la gente me vea y diga, ay mira, no, ¿sabes por qué lo hago? Porque luego es porque se me están, se me olvidan de repente ya los nombres, o dónde estoy, tengo muchas fotos con unos que ni conozco, ni me acuerdo, y la verdad lo hago por eso, ¿no? Y porque al final, mira, no me voy a llevar nada, se trata de compartir, creo que, en el mes, en el año pasado, en diciembre, creo que hubo bastantes pérdidas para la lucha libre, a nivel nacional, internacional, y de ahí nació el testamento de un luchador, creo que la oración del luchador, el testamento del luchador, guerrero soy, si lo has, o sea, yo creo que ya no hay, no me ha faltado por hacer nada dentro de la lucha libre, la verdad, que eran como precedentes, este, de, de mi, de mi experiencia de vida, pero, pero es para todos, no es para que alguien se apropie, y, sí o no, así es, diga, ay, sí, yo este, yo lo hice, no, no, hace poco, ahí te va otra, hace poco me encontré que en la oración del luchador, le había escrito uno de los, de los señores brazos, no voy a decir quién, para no entrar en polémicas, y hablé con él y le dije, oiga señor, quería preguntarle de esta oración, ah, sí, yo la escribí allá en Monterrey, ah, sí, discúlpenme muchísimo, caballero, pero que cree que no, esa oración la escribí yo hace más de 20 años, entonces, y eso es lo que me, me molesta, no que lo compartan, no que le cambien las fotos, no, pero que digan que las escribieron ellos, que se den crédito, ¿no? de algo que no. Porque oye, no recibe uno nada, no recibo ni regalías, ni nadie me paga por lo que hago, pero cuando menos el respeto, y de eso sí, no me voy a dejar de nadie, o sea, ni la oración del luchador, no hay más que yo, ni guerrero soy, ni el testamento de un luchador, ni otra, ni otra reflexión que acabo de escribirte, la lucha libre no tiene la culpa, ni otro, sí, o sea, nadie la escribió, la escribí yo, y bueno, también este, este video queda como precedente de todo eso, ¿no? Porque te digo que le salen dueños a todo, a todos, sí, sí, y no nomás aquí en México, eh, publiqué una nota sobre el nacimiento de triple hace 29 años, y un japonés la copió tal y cual y la publicó en su muro, no, no puedes, Dios mío, o sea, por favor, tengan tantita imaginación, y creatividad, siquiera para cambiarle algo, ¿no? Así es, sí, es lo que, lo que yo digo, si, si se va a copiar y pegar, cámbiale por lo menos dos, tres frases, o sea, no, para que no se vea como tan evidente. Claro, no, y ahí te va, la que te estaba platicando precisamente hablando sobre derechos, eh, fuimos invitados, fue un invitado hace un año ya por, el mes de abril, más o menos, o un poquito antes, concieron a las de oro para la función de Mezcala, y acepté, le dije que sí, claro que sí, se suspendió por lo de la pandemia y todo eso, y hace, hace poco, eh, me di cuenta que estaba organizándose, eh, más bien, le habían cargado a alguien que organizaba la función, me tomé la libertad de tomar ese cartel y poner una fotografía mía, y una de Pedro Coyota, que se pone que íbamos, y el que autorizó la función, que fuera de oro, no dijo nada, no, me hicieron un show, que porque yo quité el logotipo de, donde no existía, por cierto, ahí tengo las pruebas, y no te voy a decir quién y por qué, por el concepto siguiente, Pablo, este, total que nos hicieron un show, y ahorita en sus páginas están tirando que, que si soy profesional, que yo de anunciador no tengo nada, y que, mencionar a una persona, y darle, para bien o para mal, es darle publicidad, quiera lo o no, así es, acuérdate de lo que se dice en la lucha libre, mientras hablen bien o mal de ti, que hablen, pero estás vigente, no hombre, yo ni eso les doy, porque no se lo merecen, o sea, ni, ni publicidad buena, ni publicidad mala, cuando tú ignoras a alguien, lo peor que te puede hacer una persona o si otra, es ignorarte, ¿sí me explico? Sí, 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 porque he intentado arreglar a veces las cosas, en publicaciones, a ver, si este fulano, y yo me meto, no mira, este, para poder haber entrenado, hablar de lucha libre, es que debiste haber entrenado, ah, pues también uno critica las películas, sino factor, ya, o sea, dice, no, ya, ya, hasta aquí llegué con mi comentario, mejor eliminé mi comentario, y no creo controversias, entonces te digo, es esa parte, ¿no? Es esa parte en donde, eh, te tienes que estar cuidando lo que dices, tienes que estar cuidando lo que compartes, y no vas a dar, no, me dan risa ese tipo de cosas a mí, ¿no? Que yo no soy, o sea, imagínate la, en el Festival Mundial de Lucha Libre, en Guadalajara, haber trabajado para el Pato Soria, en la Coliseo, para el Abuelo, en Jalisco, para el Zorro, en AAA, en México, en López Mateos, dos veces, o sea, años en esto, años en esto, y cuál es la mejor manera de presentar un luchador, en mi faceta de anunciador, porque es faceta de anunciador, de luchador, de promotor, de referi, de fabricante de máscaras, de todo lo que, es la mejor faceta, para, la mejor parte para anunciar un luchador es, eh, su nombre, describir, verlo físicamente, y no escribirlo, no es, no es una, hacer una, tratar de ser espontáneo, que es lo más, lo más viable, y el luchador, hay que hablar muy importante, Pablo, yo estuve en luchas, en campeonatos nacionales, y en luchas, en campeonatos estatales, y a mí no me gustaba prácticamente salir en la foto, ni meterme con el público, más allá de lo que es, más que en algunas ocasiones, que la gente está apagada, eh, no le griten al referee, que es esto, y nada más, pero el protagonista, es el luchador, y el público, no el referee siquiera, no el referee que ahorita anda luchando, el que se avienta desde la esquina, el que se anda dando desillazos con el luchador, ese no es el referee, ¿sí me explicó? Sí, 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 entonces, pero todo eso es lo que se ha tergiversado, o sea, el papel principal es el luchador, y el público, es correcto, si un luchador no sabe prender al público, porque ahora, ahora que fuimos a mezclar la carrafal, el presentador que estaba ahí, con todo respeto, narrando las luchas, no tiene idea cómo me molesta a mí eso, porque dijo, o sea, porque decía, es que que le pegue, me dijo a mi compañero de ahí, me dice, oye rayito, le vamos a quitar el micrófono a ese güey, haz lo que quieras, por favor, anúncianos tú, es que no me toca más que la semilestelar, ándale, hándanos el papel, dijo, sí, sí, no te preocupes, me va, porque ellos saben precisamente cómo trabajo, el papel principal es el luchador y el público, definitivamente, por experiencia propia. Ya, ya si se va a narrar, si se va a hacer cualquier otra cosa, pues, se hace para la plataforma. lo vas a transmitir en vivo, lo vas a grabar, claro. Sí, sí, yo, yo porque lo hago aquí, este, con los compañeros, con los amigos de, con los que trabajamos, yo presento, y, muy bien, me, este, eres parte de un equipo, Pablo, pero no eres el protagonista, ¿cierto? Así es, es correcto, creo que, este, la, el, lo que debe hacer un presentador, es únicamente, precisamente, el nombre lo dice, presentar al personaje, a quienes van a estar dentro de, en cualidad. Encumbrarlo, encumbrarlo, es, hasta cierto punto, dándole una imagen, llegando a ser fantástica, para crear expectativa, ¿cierto o no? Es correcto. Pero nada más, nada más, con su lugar, y tuve muchas, tuvo muchas, cosas en, en pro y en contra, por eso precisamente, pero, creo que es esa parte importante, en donde, si un luchador no mueve el público, pues no sé que lo mueva, ¿no? Así es, no, y no tiene que interceder nadie más, para hacerlo, ¿no? Sí, pero sabes qué pasa, que también, mira, la tecnología, Pablo, ha diezmado, la lucha libre, porque ya no hay, bueno, luchadores, hay luchadores de Facebook, que se mandan a hacer equipos muy padres, que nunca han entrenado, más de dos semanas, y pasa lo mismo, con los referes, y pasa lo mismo, con la gente, que, que ha dejado de tener trabajo, como los diseñadores, muchos, muchos diseños, por, por, con aplicaciones de celular, y creen que es lo mismo, no es, no es así, o sea, yo sé que se ahorran un dinero, pero no piensan que todo tiene una consecuencia, si ellos se ahorran un dinero, van a presentar un producto, chapa, malo, y es lo que están vendiendo, y es el reflejo de las entradas, y el reflejo del proceso de cada arena, no quieren invertir, ni en anunciadores, ni en, bueno, en referes, más, pero, ni en publicidad, ni en perifoneos, ni en nada de eso, o sea, ellos creen que ya, con que suban una, una, una cartela a Facebook, ya se les vaya a llenar la arena, y no, es un conjunto de muchas cosas, y eso también ha sido afectado por, también por el desarrollo de la tecnología, es, hay que saberlo usar, este, para el bien de la lucha libre, todos necesitamos de todos, los que venden la cerveza, los que venden, pero oye, hay, hay arenas donde el promotor hace todo, ¿cierto o no? No sé si, bueno, dicen, nosotros en Guadalajara no pasa, ¿verdad? Pero no sé si en otra parte, este, es que ha posible esta situación, ¿verdad? Aquí no pasa, en otro, en otro rancho, si aquí no, el, el promotor es todo, para ahorrarse unos pesos, no gastar, crearse una empresa, poniéndole un nombre, para una fecha, y ya, si eres ya empresario, eres promotor, y no es cierto, pero, ¿sabes una cosa? Se engañan solos, o sea, viven en su mundo de fantasía, muchos, no todos, ¿cierto o no? Y los que ya tenemos rato en esto, pues sí criticamos esta situación, decir, bueno, ¿qué está pasando? Necesita haber un cambio en la lucha libre, pero drástico, una aplicación de reglamentos drásticos, a nivel estatal, en nuestro caso, o a nivel nacional, donde todo se regule, y hace rato hablé con el fantasma, allá en México, y pretendo sacar mi licencia de denunciador de la Ciudad de México, sí tuve la de Guadalajara, no sé dónde quedó, pero es un desmadre, o sea, es una organización de la comisión, este, aquí, ahorita, y más porque estamos en tiempos electorales, electorales, pero no pasa de ser la comisión de Zapopan, creo, y la de Guadalajara, no tiene ninguna injerencia, realmente, es el puro nombre, esa es la realidad, y eso ha sido todo el tiempo, o sea, no es, no es que esté hablando nada, nada nuevo, ni nada que no es, pero bueno, Platico, ya me agarré yo solo la entrevista, no, adelante, ya te voy a preguntar yo a ti, por cierto, ya vi que tienes tu colección de máscaras, sí, una colección que hemos ido haciendo, algunas han sido obsequiadas, algunas las hemos comprado nosotros, este, ya que toca el tema de las comisiones, hace algunos años, hace algún tiempo, hablábamos aquí en la página, en el canal, sobre este tema, ¿debería de existir una comisión que cubra todo territorio nacional? Buena pregunta, debería de existir, pero nunca va a existir, hay intereses de todo tipo, claro, mira, mucha gente, no sé, como que me están sacando las exclusivas, tú y sin querer, ¿verdad? Yo solo me estoy destapando, mucha gente no sabe que iba a ser parte de la comisión de lucha libre en Guadalajara, me propusieron en aquel entonces, este, pues ser comisionado, y a mí en aquel entonces la empresa me dijo que no, que ellos podían hacer movilizaciones, y que podían, o sea, no puedes mover nada en ese sentido, a mí se me interesaba ser comisionado, pues para aplicar la autoridad y el reglamento, hay que entender una cosa, cada arena es una casa distinta, es un país distinto y diferente, hay intereses que no comulgan con uno solo, es como si, no sé, como ejemplo te quiero poner, ¿no? como una manada, como una caballada, en donde quieres hacer a cada caballo a tu modo, y no es imposible, hay muchos intereses, y muchas ideas distintas, que no nos llevan a un solo objetivo, cada quien quiere trabajar de cierta manera, y pagar a su criterio, entonces es imposible realmente, y lo va a seguir siendo, y más porque al gobierno, no se digan al estatal, sino al gobierno federal, le ha importado poco a la lucha libre, porque la lucha libre es catalogada por siempre, como el patito feo de los deportes, aquí la situación es que la lucha libre, como no es ni verdad ni mentira, hasta cierto punto es un deporte espectáculo, y nadie lo puede negar, no se toma en serio, porque una lucha libre no ha sido, no es un deporte olímpico, porque no lo es, es parte de un poco de muchos conceptos, entonces es muy difícil, sino imposible, oye si por ejemplo, te comento, si aquí de la Comisión de Guadalajara, no pueden ir a sancionar a Tónala, o sea, si de Zapopan no pueden llegar a Tlaquepaque, jamás se va a regular, y va a seguir siendo lo mismo, yo creo que aquí es, es como si el plan sería que el gobierno federal hiciera un proyecto realmente a nivel federal, es lo único que realmente serviría, porque hay más, todo lo demás es que, ¿qué te digo?, es un sueño guajiro, pero creo que hay acciones muy importantes, que están haciendo muchas personas, yo vi hace poco lo que hizo el fantasma allá en México, de hecho acabo de hablar con él y lo felicité, y pocas son las personas que se preocupan en ciertos momentos por los luchadores, realmente son puras figuras de adorno, y por eso puede ser puro nombre, en una ocasión, Pablo me tocó estar en la línea de Victoria, y fueron de la Comisión de Guadalajara, amultada a Don Roberto Paz, que en paz descanse, también es uno de mis maestros, con una nota de remisión, yo la saqué en mi revista de Pura Lucha en la portada, y hasta la exhibe el comisionado así de 70 pesos, y en una nota de remisión, o sea, era una cuestión de risa la verdad, y por lo general no les importa ni a los gobiernos, porque ponen a puras, la mayoría de las veces ponen a personas que no saben nada de lucha libre, ni les interesa, ni les importa el box, si les interesa, mira, mucho les interesa, bastante, pero la lucha libre no, a mí Mario Mezquita en aquel entonces, con el presidente de la Comisión de Vox y Lucha en Guadalajara, me decía, a mí ni me gusta la lucha, ni me interesa, pasa su función para el 4 de abril, sí, para el 3 de abril, para el día del niño, sí, tenga, me firmó la, me selló una hoja en blanco, me dijo, tenga, llénala como usted quiera, así, no, todo eso, sí, no, 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 hay, hay muchas cosas ahora que se deberían de, ir regulando, de ir, este, cambiando, no, para, para el bien de la lucha libre, porque debe de, de haber ya, más credibilidad, no, que se retome el público, que se vuelva, a tener ese gran boom, que fue hace todavía 15 años, con Místico, con Místico, que, que fue el último gran boom, sí, primero fue, yo lo tomaría así, como, este, con la llegada de Conan, el vampiro canadiense, la nación del triple A, de muchos equipos, de triple A, nosotros los hicimos, yo tuve la primer máscara, de la, de la parca, porque mi maestro, fue con el señor Antonio Peña, en paz descanse, y, y a él le encargó, diseñar, y hacer la fabricación, de los equipos, te imaginas, y, me tocó ver esa, ande, me tocó ver esa máscara, la mayoría, no todos, maligno, colorado, boxing, fullback, corrida, aullido, muchos, muchos equipos, que nosotros hicimos, en las manos, y la verdad, pues se siente padre, no ser parte, de la cinta, de todos esos conceptos, y de todas esas empresas, pero, también así, como los he visto nacer, los he visto morir, y que es lo que lo lleva a eso, a una, a un interés común, a una, a un egoísmo, a una falta de experiencia, porque el luchador, desafortunadamente, no generalizo, llega a un evento, y, y acaba con el promotor, o sea, lo hacen pedazos, han hecho promotores pedazos, en una primera, una primera función, sin ganar a pensar, que un promotor, debe estar generando empleos, debe estar generando espacios, debe ser cuidado el promotor, no es que yo llego a una función, a ver qué me toca, ¿no? a ver qué me dan, pero bueno, es muy difícil, es muy difícil, este, ahorita, por lo que está pasando, pasando el ambiente, ahí te va, yo creo, que deben, que deben de hacer conceptos nuevos, importantes, así como surgió AAA, pudiera llegar a surgir, otro concepto distinto, o debería de hacer así, uno, o dos, o tres, para entonces, volver a tratar de venir, a revolucionar la lucha libre en México, porque está estancada, y así, así, lleva años, estancada, cosa que no suena tan irreal, cosa que puede ser posible, en algún momento determinado, pero sí, falta mucho trabajo, mucho trabajo, y es parte, y de todos, de todos, trabajo de todos, de tanto tú, Pablo, como medio, como servidor, y como luchadores, y mucha gente que ama todavía, y respeta la lucha libre. Así es, ya tocando también este tema, de una vez, pregunto, vienen dos empresas, viene el regreso de una, y el debut de otra, Federación Wrestling, que se dice, ahí está metiendo, cierto, mano, este, Sofía Alonso, y la otra, Nación Lucha Libre, que retoma, con una segunda temporada, estas dos empresas, podrían dar ese boom, que estamos esperando, pues precisamente, no, no me refería yo, a esas empresas, podría ser, aunque no conozco, la manera de trabajar el concepto, porque, pues supuestamente, Triple A nació, con un concepto distinto, y después se fue apropiando, de otras ideas, allá de Estados Unidos, así es, al final, salieron trilladas, la gente ya sabía, y bueno, cosas que ya no pegan, y yo la verdad, en ese punto, no te diría, si lo es o no es, o si podría ser o no ser, yo creo que solamente el tiempo, es el que nos va a decir, qué podría ser, y qué no podría, y qué podría, y qué no podría ser, porque, obviamente, hay mucha gente, hay gente, que se maneja de manera independiente, que es lo más, que más les ha funcionado, y que, ven, pueden ver en estas, una posibilidad, pero, es muy difícil, o sea, no te digo que no se logre, pero bueno, ojalá que lo, que lo hagan, y que, y de ser así, pues, tengan gente, realmente comprometida, gente realmente, de profesional, ¿no? Así es, pues, agradecerle, no me gusta comprometerme, no, 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 pero pues, creo que es una, se me hizo, eh, buena la pregunta, porque, bueno, Federación debuta dentro de un mes, y Nación, se dice, regresa en unos dos meses, aproximadamente, eh, por eso, todo el éxito, la, este, me atrevía a realizar la pregunta, ok, pues, ¿qué proyectos vienen ahora para, para el rayito, durante su regreso a la lucha libre? No, pues, ya de regreso estamos ya desde el año pasado, pero, y sigo trabajando, he estado trabajando para, más que de Warrior, para eventos independientes, eh, donde me inviten voy, obviamente siempre y cuando paguen, porque ya de gratis, créanme que no voy a ningún lado, no, si fuera gratis, todo el mundo me llamaba, ¿no? Así es. No se trata de eso, hay que pensar en que tiene una familia, que tiene unos, este, riesgos, muchos riesgos que no piensas, y la verdad, pues, eh, no sé que venga, yo estoy esperando un proyecto nuevo, porque yo en lo personal he querido hacer proyectos, con, juntando, eh, personas de otras partes de la república, como mi vida la lucha libre, y la verdad, no funciona, cada quien tiene sus propias ideas, y ya cada persona maneja sus propios conceptos, ¿no? Digo que sean buenos o malos, pero los defienden a capa y espada, es muy difícil conjuntar un equipo de trabajo de un mes nacional, muy difícil, nadie se va, este, a poner a hacer lo que tú te guste, y como tú lo quieres hacer, entonces, te digo, estoy esperando con un concepto nuevo, yo creo que como unos dos o tres meses estaremos dando alguna noticia por ahí, muy interesante, en donde esté, sea parte de ese proyecto, y créeme que si no, si no va a ser así, lo mejor que voy a hacer, por lo tanto va a ser, eh, cerrarme, y ponerme a escribir un libro de lucha, cerrarme, y cerrar todo este ciclo, que la verdad, es muy padre, muy bonito, es muy satisfactorio, estoy lleno de experiencias, pero en la cuestión económica, nunca he hecho realmente nada, esa es mi verdad, y voy a acabar olvidado, en una silla de ruedas, o, o no sé, como muchos otros compañeros, si es lo que yo no quiero, te imaginas de, de tener el lugar que he tenido, a terminar vendiendo boletos en una taquilla, ¿no? O pidiendo una función a beneficio, jamás, jamás lo voy a permitir, y con este chaleco que me ves, con este precisamente, el de todas mis aventuras, el de todas mis vivencias, este chaleco vale lo que no tienes una idea, ni cuestión emocional, el chaleco que me acompañó, con todos los grandes figuras de la lucha de vivir en México, con este será enterrado, porque así lo dispongo, pero bueno, yo aportaré, en lo que me quede, te quede de vida y todo este tiempo, lo mejor de mí, las experiencias, creo que he dejado un buen legado, creo que la oración de luchadores, es más que decir, y a todos ustedes gracias, es para ustedes, es para compartirse, yo no le puse mi crédito al principio, Pablo, porque las oraciones no llevan autores, autores, pero no creemos, molestado fue que se quisieran apropiar de ella, por eso la defiendo capa de espada, pero tú sabes que tiene más de 19 mil de producciones en canales, entonces, seguiré compartiendo mis vivencias, mis experiencias, mis experiencias, seguiré escribiendo tal vez, si soy inspirado, y siempre, siempre, ahí está mi mano amiga, mi consejo, cualquier cosa que se necesite o requiera, y voy a estar presente, eso es lo que sigue, no te puedo decir tanto, respecto al otro proyecto, sí, es muy interesante, muy importante, ahora sí voy a tener muchos amigos, en serio, en serio, cuando tienes algo que darle a los demás, o algo que te les das, ahí los tienes, así es, cuando ya no les sirves para nada, según su concepto, ya no te hablan, ya te dejan de procurar, y dejas de ser su, 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 entonces, si viene un proyecto, voy a aplicarme, voy a entregarme a él, y lo voy a compartir, obviamente, con ustedes, yo creo que será de los primeros, que se enteren, inclusive de manera personal, si viene algo bueno, ajá, muchas gracias, y pues agradecerle, el tiempo, compartido, las vivencias, las exclusivas, la, la experiencia, 30 años, no sé, se dicen fácil, pero es muy difícil, el, ser constante, el tener, el hacerse de un lugar, más que nada, no, no es llegar y decir, oye, quiero oportunidad, no, simplemente es buscarla, y luchar por mantenerse. Sí, así es, y lo iba pensando, cuando iba a Mezcala, para lograr las entrevistas que hice, y las fotografías, y todo lo que hice, caminé casi dos kilómetros, mucha gente no lo sabe, y me levanté a las siete de la mañana, y bajo la lluvia, a las ocho y media de la mañana, este, fue un día, un día difícil, en el que reflexioné, eh, cómo, cómo a veces es fácil entrar, pero qué difícil es mantenerte, qué difícil es estar activo en las redes, estar generando contenido propio, un contenido con educación y con calidad, es muy difícil, y que haya gente que le gusta y que lo comparta, también lo es, así es que no, al contrario, yo te agradezco mucho este espacio, esta entrevista, saludos para todos tus seguidores, todo tu público, que merecen todo mi respeto, y todos aquellos amantes, eh, de lucha libre, apasionados, y conocedores, o cuando menos, que respeten, no sé, que necesito tanto que sepan todo lo de la lucha libre, mis saludos, mi gratitud, y bueno, pues ahí está mi Facebook personal, cualquiera, que lo quiera agregar, Humberto Gutiérrez, el rayito, te agradezco mucho el espacio, el respeto, mis respetos también van para ti, muchas gracias, y espero que sigas muchos años, que no te decepciones como yo, en algún momento, no, no, agradecerte que le des difusión correcta a la lucha libre, así va a ser siempre, y creo que como lo comentaba hace un rato, que hice una transmisión, creo que se ha olvidado el amor, y el bien de la lucha libre, hacer cosas con amor, y para el bien de la lucha libre, y ahora se generan más intereses personales, que pues contenido, o cosas que le beneficien a la lucha libre. Pues sí, pero bueno, que damos todavía los que la amamos, los que la respetamos, y los que hasta Dios nos diga hasta aquí, seguiremos en el mismo concepto, al contrario, te agradezco mucho, y ya sabes que cualquier cosa que necesites, aquí estamos, si un día que nos visites en Guadalajara, pues también nos regalas una entrevista. Muy bien, así es, amigos de lucha libre entre nosotros, Humberto Gutiérrez, el rayito, al cual nos sentimos muy honrados, de esta entrevista, no se pierdan los videos que estamos subiendo, las entrevistas principalmente, ya hay noticias nuevas, sobre lucha libre, viene triple manía, vienen cosas muy interesantes, en todas las cuestiones de la lucha libre, y pues estén al pendiente, porque aquí les tenemos también muchas, muchas noticias, cuídense mucho, y denle like, suscríbanse al canal, y también sigan al señor Humberto Gutiérrez, que la verdad tiene muchas, muchas cosas que contarnos, además de todo lo que ya nos contó aquí, cuídense mucho, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!